Hablame Como te camino yo Quédeme Como te hablo yo Es un amor tan grande De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo Es como un pilar y volver ayer Quédeme Como te camino yo Quédeme Como te hablo yo Es un amor posible De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo Es como un pilar y volver ayer Música Música Y ya volver a ver Y ya volver a ver Que no ya comprende Que no ya comprende Que no ya comprende Es como un pilar y volver ayer Yo sé que volverás Yo sé que volverás Pilar y volver ayer Inocente Inocente Tener amor Inocente Tener amor Tener amor Tener amor Tener amor INOCENTE Gracias por ver el video.